Active su escudo protector. Cuando salga de la casa a realizar compras o hacer otras diligencias, recuerde usar mascarilla y mantener la distancia de al menos dos metros con otras personas. Cuando llegue a su destino, lávese las manos con agua y jabón. Caja Costarricense de Seguro Social. Quedate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Necesitábamos hacer una pausa y recopilar para vos algunos detalles que estaban reservados esperando el momento ideal. En el viaje fuimos rescatando cuidadosamente cada detalle para disponer en la mesa de tus sentidos la experiencia gastronómica única y exclusiva de esa imprescindible Argentina total. Con alma y espíritu más allá de la carne. Y por supuesto, con sabor a tango. Te esperamos en tu nueva casa. Sabor a tango, terraza lindora. WhatsApp, programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Despertar cada día a empezar la música. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell, les da las gracias por acompañarnos en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Antes vamos a ir al cambio que nuestro compañero nos va a poner una musiquita, porque ya tenemos, pareciera que ya está la persona que vamos a tener en la línea que teníamos problemas para contactarlos, nos va a poner una música de fondo o un mensaje de fondo y ya retornamos nosotros a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. A continuación, Costa Rica Hoy. Retornamos, retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Realmente, esto es lo que es hacer radio en vivo. Quiero agradecerle a doña Cimia López Quesada del Movimiento de Rescate Nacional, sus atenciones y la deferencia para el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Hoy vamos a transmitir directamente desde la Asamblea Legislativa con una mujer luchadora, como es la presidenta de Mujeres en Lucha Social, Rocío Ramírez Varela. Ya la vamos a presentar antes, solamente recordarles que ustedes nos escuchan a través de 96.3 Centro para todo Costa Rica, 96.3 Centro para todo Costa Rica. Y si tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupen, solamente deben ingresar a nuestra página en Facebook, en su tablet, en su computadora, en su teléfono celular. Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos. Programa Horizontes Costa Rica. Ahí hemos colocado un link para que usted nos pueda escuchar desde su tablet, su computadora o su teléfono celular en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermoso país que es Costa Rica. Entonces ya lo saben, nos escuchan a través de 96.3 y también a través de nuestra página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. De paso, dele seguir, dele me gusta a nuestra página. Así seguimos creciendo. Todos los días crecemos nosotros, muy agradecidos. Hoy amanecimos muy contentos una vez más con personas alcanzadas, según la estadística de Facebook, 135.125 personas alcanzadas a través de la página. Más los que alcanzamos a través de la radio. Así es que nosotros muy agradecidos con la audiencia de este programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Les recuerdo que también durante el programa ustedes pueden participar a través de nuestro WhatsApp. Programa Horizontes Costa Rica para que hagan sus reportes de sintonía. WhatsApp, Programa Horizontes Costa Rica, 8341-4142. 8341-4142. Ahora sí, nos vamos en vivo, en directo, hasta la Asamblea Legislativa, ahí en el centro de San José, donde se ha realizado desde el día de ayer y desde la semana pasada más bien, se venía realizando una invitación a un campamento frente a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la razón de ese campamento? ¿Qué se le va a recordar a los diputados? ¿Quiénes lo organizan? Bueno, para hablar sobre este tema está con nosotros Rocío Ramírez Varela, presidenta de Mujeres en Lucha Social, para hablarnos en vivo desde la Asamblea Legislativa. Bienvenida, Rocío Ramírez Varela, gracias por acompañarnos desde la Asamblea Legislativa. Bienvenida a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días, muchas gracias por este espacio y a Horizontes, porque, bueno, aquí tenemos este espacio para reestresarnos. Hoy estamos aquí en un campamento, estamos todos amanecidos con frío, pero aquí vamos con todo. La oímos un poquito afectada de la garganta, inclusive, porque la noche estuvo bastante fría, y dormir ahí en un campamento frente a la Asamblea Legislativa. No se preocupe, no se preocupe, esto es radio en vivo, así es que no se preocupe. Le decía que la escucho un poco afectadita de la garganta, el dormir a la intemperie en este campamento de Mujeres en Lucha Social y otros grupos sociales que se han hecho presentes y ciudadanos a este campamento, a esta vigilia frente a la Asamblea Legislativa, le va a cobrar un poquito de salud, porque ya la escuchamos un poco afectada de la garganta. Rocío, comentele a los oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes para todo Costa Rica y más allá de Costa Rica, que también nos escuchan, cuál es la razón de que Mujeres en Lucha Social organizara este gran campamento frente a la Asamblea Legislativa, y qué se le está recordando a los diputados. Claro que sí, bueno, primero, Mujeres en Lucha Social es un movimiento que nace para la defensa de Costa Rica debido a toda esta encristación social que hemos venido sumándonos. Y, bueno, estamos siempre en la defensa también de Más Vulnerables, de eso trabajamos en algunas denuncias. Hoy tomamos la decisión de acampar, de hace algunos días pensamos que tenemos que hacer algo, y bueno, un campamento fuera de la Asamblea Legislativa, con algunos movimientos sociales que se han unido a Mujeres en Lucha Social, y también respaldo también de Andes, que nos han estado, pues, aquí apoyando también de alguna forma. Y, bueno, el propósito de nosotros de estar aquí es para ejercer alguna presión. Como bien sabemos, desde el año pasado, el 30 de septiembre, se iniciaron algunas luchas que el pueblo dio para decirnos al Fondo Monetario Internacional, al préstamo, y hoy, pues, nosotros estamos aquí, a través de la Asamblea, porque hay proyectos que se pasan, que avanzan ahí con el fin de aprobar ese préstamo. Y a Costa Rica dijo que no. Costa Rica tiene mucho desempleo, mucha pobreza, cantidad de impuestos donde no se puede salir adelante, y creemos que es una irresponsabilidad estar endeudando más el país. Costa Rica tiene todo para salir adelante, lo que falta es voluntad política. Creemos también que estamos ejerciendo todavía un derecho que estamos a punto de perder. Y son de las cosas que aún todavía nosotros como patriotas podemos hacer, manifestarnos específicamente. Aquí estamos usando nuestra voz, recordándole a los diputados que Costa Rica no les va a perdonar una traición más. Que aprueben estos proyectos en la Asamblea Legislativa, como la ley Marcos del Pueblo Público, no solo es una traición al pueblo que es tarifense, una traición a todos esos héroes que un día dieron esta lucha por este país, que nosotros vivimos, y que nos ha protegido de una y otra forma, para darle seguridad a nuestros hijos, a nuestra familia, y nuevas oportunidades. Y hoy estamos a punto de perderle todo. En realidad nosotros estamos aquí, han venido movimientos sociales, estamos esperando más movimientos durante el día. Y por ahí vamos a empezar a tomar decisiones el día de hoy. Pero sí es muy importante hacer un llamado y una invitación a todos los costarricenses para que les puedan sumar. Nos están escuchando algunos señores diputados, además de la gran audiencia de este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, en esta transmisión en vivo desde el campamento que el grupo Mujeres en Lucha Social y otros grupos sociales tienen ahí frente a la Asamblea Legislativa. Estamos transmitiendo directamente. Aquí hay algunos diputados que la están escuchando, la monitorean a través de Horizontes. El diputado Drago Dolanesco que está escuchando, vamos a ver, don Pedro Muñoz, Karim Niño también, don Warner Jiménez, el diputado José Luis Fonseca también la está escuchando. ¿Qué le diría a usted y a otros diputados que la están escuchando? Pero, ¿qué le diría a usted, igual que Luis Fernando Chacón, ¿qué le diría a usted a estos diputados como mujer valienta, como mujer que se está sacrificando y exponiendo su salud junto con un grupo de personas lideradas por el movimiento Mujeres en Lucha Social que han amanecido en este campamento frente a la Asamblea Legislativa? Y de paso nos cuenta hasta qué fecha va a estar este campamento instalado ahí frente a la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, un gusto que estén los diputados conectados. Yo sé que hay muchos diputados que están a favor del pueblo costarricense y de antemano, pues les agradecemos que las decisiones que tomen ahí sean pensadas a favor del pueblo. Un mensaje muy claro, el pueblo costarricense que los erigió para que nos representaran es para que representen nuestra voz, no para que hagan lo que ellos consideren correcto. Es para que representen la voz del pueblo. El pueblo está hablando y está diciendo que no quieren ese endeudamiento, que no quieren proyectos que atenten nuestro Estado Social de Derecho, nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía. Que no atenten contra la constitución política del año 1949. Hoy estamos en un momento histórico donde estamos viviendo etapas que se vivieron en 1856 y estamos hoy aquí en esta defensa, hoy igual que en aquel momento. Y queremos seguir teniendo una cosa rica donde podamos tener la libertad de protestar, no como algunos diputados que hacen proyectos para que no podamos manifestarnos o para que no bloqueemos, o que no le tienen miedo al pueblo. La clase política no le tiene miedo al pueblo. Al pueblo le tienen que tener respeto, no miedo. Los bloqueos, a nosotros nos bloquearon la paz, nos bloquearon el trabajo, nos bloquearon la economía. Para esta gente no hay cárcel. Pero para un ciudadano que se levanta a manifestarse, le quieren dar meses o años de cárcel porque toma una decisión. Un constituyente, un movimiento social que toma esa decisión es porque hay una incapacidad en el gobierno, un desinterés en escuchar al pueblo. Y por eso se toman decisiones de ese tipo. No porque quieren ni porque uno les gusta arriesgarse, porque son decisiones que se toman con mucho riesgo. Y es muy difícil, no sé, que las personas que un día van a nosotros para pedirnos el voto, cuando estamos en protesta, nosotros somos terroristas, somos vándalos, pero cuando nos ocupan, ahí somos ciudadanos, ahí somos ciudadanos respetables. Y bueno, yo les doy un llamado. Este campamento está abierto. Y le quieren acercar a ellos aquí como señal que no nos van a traicionar bienvenidos. Esto no es fascismo. Es que el pueblo de Costa Rica ocupa un compromiso real de ellos con nosotros. Esto no es campaña política ni nada de eso. Esto es divismo. Esto es el pueblo de Costa Rica que salió a luchar. Aquí hoy amanecieron 100 personas en este campamento. Vamos a seguir recibiendo incrementos y movilizaciones durante el día. Ahorita en horas de la mañana hay un bus de Punta Arenas y otros por ahí que se van a ir tomando. Y los diputados tienen una gran labor, chicanica. Una labor moral y de respeto al pueblo costarricense. Una labor muy importante de darle una esperanza al pueblo de Costa Rica. De que todavía en esa asamblea tenemos representación del pueblo. Y que nos van a defender y que van a escucharnos. El pueblo no quiere ese endeudamiento. Ese endeudamiento, ¿para pagar qué? De privilegio en unos meses se están pidiendo los préstamos porque este gobierno no tiene llenadera ni responsabilidad de nada. Un gobierno incapaz que ha golpeado la plaza más vulnerable. Se nos pasaron como fiscal que hace un aluncio con el paso. Favoreciendo a un poder económico. Y el pueblo sigue y sigue con una carga que ya no puede sostener. Rocío, estamos escribiendo algunos mensajes vía WhatsApp. Y a los amigos que quieran enviarlo, lo pueden enviar. Yo se los voy a ir leyendo poco a poco. Nuestro WhatsApp para los amigos que no nos tengan en sus contactos y quieran hacer su reporte de sintonía. Y quieran enviarle un mensaje a Rocío o a toda la audiencia de Horizontes. Con este movimiento, este campamento que está frente a la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos transmitiendo hoy en vivo desde la Asamblea Legislativa. Con la presidenta de Mujeres en Lucha Social. Ella es Rocío Ramírez Varela. La tenemos en la línea nosotros esta transmisión. Don Álvaro Rodríguez Zamora. Álvaro Rodríguez Zamora del sindicato ANIC. Dice la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística. Les apoya. Sigan adelante con este movimiento. Ellas son nuestras panchas carrasco. Muy bien, dice don Álvaro Rodríguez. Igualmente, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Su junta directiva le envía sus saludos y sus respaldos a este movimiento. También tenemos... Muchas gracias a ANIC también, que ha estado de una y otra forma apoyando siempre los movimientos de lucha social. Y este modelo de sección. Luis Bonilla Guzmán, también del sindicato ANIC. También le envía sus saludos y le desea éxitos en esta lucha que representa usted o que está liderando usted, Rocío. Igualmente, vamos a ver por acá el licenciado Eduardo Flores, abogado. También, buenos días, don Álvaro Saludos a ustedes sus oyentes en sintonía. Doña María Luz Robledo dice, buenos días, muchas gracias por este programa. Sigan adelante, ok. Tenemos otros mensajes que nos vienen entrando por acá a través del WhatsApp 83414142. Vamos a saludar por acá al doctor Eduardo Antonio Blanco Umaña, allá en el hospital de Cartago. De Cartago brincamos hasta heredia con el doctor Álvaro Sala Mejías, que también está... Está él y sus compañeros del sindicato de la Unión Médica Costarricense, están en sintonía de horizontes, escuchándole a Rocío. Tenemos una dama por acá, doña Ana, dice, buenos días, don Edgar y señora Rocío. En la lucha de los derechos de las mujeres es una gran lucha porque la sociedad niega muchos derechos a las mujeres en contra de la sociedad que le da todos los derechos a los hombres. Las mujeres debemos exigirlos y nos hacen culpables, por ejemplo, de una violación, se dice que es que ella lo provocó, entre comillas. No apoya el aborto, solo en casos muy calificados. Me defino, dice doña Ana, me defino como una albinolovers para servirle a todos los chemos juntos por una Costa Rica inclusiva. Don Edgar, no olvide que los diputados son sordos, ciegos, torpes. Eso hace que ellos solo hacen lo que sus dueños les ordenan y los derechos femeninos no son importantes para los diputados. No les digo, señores, porque no se lo merecen, dice doña Ana en este mensaje que nos envía. Vamos a ver, Ruperto Acosta, que nos escucha en Tibad, dice, excelente idea. Este campamento pacífico y totalmente respetuoso, liderado por mujeres en la Asamblea Legislativa. Estas son mujeres de verdad, mujeres que representan a mi madre, a mis hijas, a mi abuelita y a todas mis compañeras. Adelante, mujeres, les dice don Ruperto desde Tibad. Gracias. Rocío, ¿cuándo inició este campamento y hasta cuándo va a estar? Mira, este campamento iniciamos ayer, a partir de la noche de la mañana, ya empezaron a movilizarse algunas personas. Algunas se fueron ayer, durante el día, otras se quedaron aquí, aquí amanecemos como 100. Durar depende de muchos factores. Nosotros tenemos toda la intención de estar firmes hasta el momento que tengamos que hacerlo. Sin embargo, no hemos puesto, es indefinido todavía. O podríamos estar movilizándonos hacia alguna otra situación, uno podría decirlo por aquí, por estrategia. Pero estamos firmes y comprendemos que este gobierno es sordo y que quizás aquí queremos darle un mensaje para que pacífico, para que entienda, para que escuche. Y bueno, más que nada los diputados, porque sabemos que en casa presidencial estamos huérfanos de presidente. Así lo siento yo. Ahí en casa presidencial no tenemos ninguna representación del pueblo costarricense. Estamos apelando a la presencia de los diputados, porque todavía sabemos que tenemos diputados ahí a favor del pueblo. Muchos otros podrían cambiar su forma de pensar, su conciencia. Y eso es un momento para hacerlo y para retribuirle al pueblo la confianza que les dio. Si estuviera usted en estos momentos a don Carlos Alvarado, que está hoy presidente de la República, con los meses que le faltan. Usted, Rocío Ramírez Varela, presidenta de Mujeres de Lucha Social, que está junto con su movimiento y otros movimientos que se han venido sumando a este gran campamento, donde están ustedes teniendo una vigilia, están ahí durmiendo frente al costado norte de la Asamblea Legislativa. ¿Qué le diría usted al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, con este asunto de la ley de empleo de marco público y igualmente con este préstamo del Fondo Monetario Internacional de los 1.750 millones de dólares que piensan pedir? ¿Y por qué no se ha reactivado la economía? ¿Qué le parece si la dejo con esas preguntas? ¿Me permite ir a una pausa? Que nos dice el compañero de cabina que hay que ir a una pausa. Manténgase ahí, Rocío. Gracias, Rocío Ramírez Varela, presidenta de Mujeres de Lucha Social. Gracias, amigos. Recuerden, somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. No estamos ni a la izquierda ni a la derecha, que es lo mismo que decir que no estamos ni a la derecha ni a la izquierda. Estamos al centro. Estamos por Costa Rica, como lo están haciendo hoy estas mujeres en lucha social desde la Asamblea Legislativa. Retornamos en breve. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. En días pasados, visitando el cantón de menor población de San José, Turrubares, pude percibir que tiene unas excelentes vías de acceso, con algo más de 6.000 habitantes y llegada a Puriscal, Orotina o Atenas. Al recorrer carreteras pavimentadas, uno genera la sensación de que hay desarrollo, creencia creada por la relación que hace la gente de muchos lugares, pidiendo calles pavimentadas para desarrollo del pueblo. Pero al llegar al centro del cantón, en San Pablo, a donde se ubica la municipalidad, la clínica de la caja, etc., me encontré con un pueblo aletargado de muy bajo movimiento comercial, lo que corroboré al enterarme que el banco estatal cerró la sucursal y dejó solo un cajero automático. Comparé ese momento con mi visita a Monteverde hace ya algunos años, porque allá llegué por una calle con piedras, sin pavimentar y un polvasal, pero encontré un floreciente pueblo con buses de turismo, senderos en la montaña, hoteles de diferentes tipos, lugares para comer, sucursales bancarias. Y se me hizo evidente que el desarrollo no lo promueven las calles nuevas, lo genera una actividad comercial diversa, ante una visitación masiva, porque la pequeña empresa reacciona muy fácil ante las necesidades del mercado. La otra forma que he visto es cuando se instala una empresa que utiliza mano de obra intensiva, porque en un pueblo en que por lo menos 100 personas consiguen trabajo, la soda, el minisúper, el bazar y la pizzería aparecen en automático. Algunas hay que aplicar en este caso, pero urge. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Si tose o estornuda, hágalo correctamente. Aunque use mascarilla, debe cubrirse la boca y la nariz con la parte superior del brazo. Después, lávese las manos con abundante agua y jabón. Cuídese y proteja a los que aman. Caja Costarricense de Seguro Social. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Regresamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy en una transmisión especial. Hoy estamos transmitiendo para los amigos que llegaron tarde a la transmisión desde la Asamblea Legislativa. Estamos en vivo, en directo para todo Costa Rica y más allá de Costa Rica, transmitiendo desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Nos acompaña Rocío Ramírez Varela, presidenta de Mujeres en Lucha Social. Se ha organizado un campamento frente a la Asamblea Legislativa para recordarle a los diputados que no se vale traicionar al pueblo costarricense. Esa es parte de la consigna que Rocío Ramírez Varela, presidenta de Mujeres en Lucha Social, y otra gran cantidad de personas que están ahí, le están clamando a los diputados para que piensen más en Costa Rica. Y yo creo que es un buen momento, porque ya viene el momento donde los diputados salen a dar abracitos a los chiquitos, a tomarse una foto con las mujeres, con los varones y en todos lados para pedir el voto. Bien, diputados y diputadas de la República, si se les había olvidado a ustedes por qué están ustedes con sus traseros ahí en la Asamblea Legislativa, definitivamente tienen que recordar que es el pueblo el que tiene el poder. Y aquellas palabras de una diputada de Liberación, la señora León, que en algún momento dijo que los diputados no le tenían miedo al pueblo, realmente hay que hacerlas a un lado. No es de miedo, sino como decía Rocío, ahora es respeto. El pueblo hay que respetarlo. Y así todos nos manejamos bien. Estamos recibiendo muchos mensajes a través del WhatsApp. Usted puede enviarnos su WhatsApp, 83414142. Si usted todavía no nos tiene sus contactos telefónicos, agréguenos ahí, WhatsApp, Programa Horizontes, para que haga su reporte de sintonía. O se dirija usted también a estas mujeres en lucha social, acompañadas de muchos varones también, ahí en la Asamblea Legislativa, que han decidido establecer un campamento para llamarle la atención a los diputados, para que no voten el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y para que no se apruebe la Ley de Empleo del Marco Público, la Ley Marco del Empleo Público, perdón, que no se vaya a aprobar como está diseñada de la Presidencia de la República, sino que se revise caso por caso, porque no todos los casos pueden quedar ahí. Ejemplo, la seguridad del Estado, el Ministerio de Seguridad Pública, no debería estar ajustado a un presupuesto como el que quieren. El Poder Judicial debería estar totalmente fuera de esta ley. Y no estamos hablando aquí de defender privilegios ni nada para aquellos que lo malentienden. Si no estamos hablando del riesgo de que nuestros jueces y todos los que activan el Poder Judicial vayan a ser calificados desde el Ministerio de Planificación lo que se convertiría en un arma realmente de depresión. Randy nos dice por acá, buenos días, saludos a todos a través del WhatsApp. 83414142, dice Randy, buenos días, saludos a todos en sintonía, felicitaciones a la lucha social que están realizando, sigan adelante. Tito Ramírez Vega dice, buenos días, adelante mujeres. Hakuna Matata dice, muy buenos días en sintonía. Feliz martes para todos. Don Edgar, incluyo fotos en Facebook, excelente transmisión desde la Asamblea Legislativa, con mucho gusto. Ahora le vamos a estar colocando algunas fotografías. Don Carlos García López, buenos días, Don Edgar, muy interesante el tema. Felicitaciones por el programa, nos dice Don Carlos García López, a quien saludamos respetuosamente. A Blin le dice, buenos días, Don Edgar, lo felicito por escuchar a las mujeres. Y a Rocío, vamos con todos, Rocío. No tengan miedo, les dice Alí, otra mujer con los pantalones bien puestos, como es la mujer costarricense. Siempre se puede ser vehemente plantado, trabajando a derecho, como lo están haciendo mujeres en lucha social, en este campamento frente a la Asamblea Legislativa. Siguen los mensajes vía WhatsApp. Pueden enviar en este momento los mensajes de ustedes, amigos oyentes, al WhatsApp 83-414142. Agréguenos en este momento, programa Horizontes, WhatsApp 83-414142. Dice Ronald Antonio Arias Esquivel, buenos días a todos. Me imagino que este movimiento también se va a manifestar sobre el aborto. No, 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 pero ahora le vamos a pronotar a Rocío, porque el bienestar social empieza por el respeto a la vida. Bueno, está bien, está bien, pero creo que no hay que confundir las luchas, porque entonces se pierde, se pierde el sentido. Pero que sea Rocío la que lo diga ahora en breve y que le damos la palabra. Viene otro por acá, dice el amigo que el teléfono termina en 68-54, Don Alexander Muñoz. Dice, muy buenos días, los felicito, adelante, dice Don Alex. Gracias Don Alex. Andrés Vargas, que nos envía ahí una fotografía con el trabajo que está haciendo la constructora Hernán Soliza en la ampliación de la vía. Dice, vamos a ver, en la vía, la entrada a Cartago en la Lima. Dice, buenos días, bendiciones para todos. Les saluda su amigo Andrés desde la ampliación Taras Cartago. Estos listos para escuchar, escuchando este gran programa como es Horizontes. Gracias Andrés Vargas. Saludos para usted y todos los compañeros de Hernán Soliza que están en la ampliación a la vía allá en la entrada a Cartago por el lado de Taras. Tengamos mucho cuidado ahí por la Lima, porque hay muchos trabajos y el que va por ahí en su vehículo, precaución. Y dice, Andrés Vargas, me encantaría ver a la diputada Francis Nicolás unida con estas mujeres. Bueno, vamos a ver, esperemos, vamos a ver cuáles diputadas se hacen presentes en la mañana de hoy, ahí donde estas mujeres han dormido, llevando frío. Y a propósito, si usted es amiga que nos escucha, si usted es amigo taxista, usted que va para el trabajo, usted que está en la oficina, usted que es ama de casa, usted que es contador, que está ahí trabajando en la tienda, en el banco, va a salir un momentito, pasa y se compra ahí unas hamburguesitas, un cafecito, lléveles un termo, llevémosles comida a ellos también, porque ahí están aguantando frío. Mujeres, hombres, muchachos y muchachas que están pernoctando, están durmiendo en un campamento frente a la Asamblea Legislativa. Martín Villalobos dice, saludos, Martín Villalobos en sintonía, apoyo total a estas damas. Lástima que con todos esos diputados que están oyendo, pierden el tiempo, más con algunos que están en plena campaña, más con algunos que están en plena campaña política, dice Martín Villalobos. Doña Carmen Antillón, economista, desde Escazú, dice, aquí desayunando y escuchando a estas mujeres, me encantaría acompañarlas, pero no me lo permiten la edad mía, soy una persona jubilada, soy una adulta mayor, pero sí, las apoyo moralmente, sigan adelante. Las mujeres tenemos mucho que aportar a la sociedad costarricense y del mundo, no se queden calladas, las mujeres somos valientas, un abrazo, licenciada Carmen Antillón, economista. Muy bien, muy bonito el mensaje. Vamos por acá, los amigos de Setena, don Antonio Esquivel desde Setena, dice, sigan adelante mujeres, dice don Antonio Esquivel, una amiga aquí, nos reservamos el nombre del OIJ para no comprometerla, dice que, saludos, sigan adelante, les dice por acá. Dice por acá otro, dice, te remoto en el Partido de Liberación Nacional, cayó, hijo de Dios, vienen algunas cosas aquí, que después las vamos a leer, que nos manda el doctor Eduardo Blanco, gracias por esta información que nos envía. Dice por acá también, don Sheldon Alcenthal, nacido en Inglaterra, costarricense de corazón, con años de vivir en Costa Rica, dice, adelante mujeres, en acción, sigan adelante mujeres. Muy bien, es bastante el respaldo que están teniendo ustedes, Rocío, vamos a retornar con ustedes. Mujeres en lucha social es el movimiento que lidera Rocío Ramírez Varela. Ahora, repito, ellas están durmiendo en un campamento frente a la Asamblea Legislativa. Esperemos que las y los diputados, así como lleguen a tocar las puertas de las casas, como después van a los mercados a tomarse el selfie de ahí con la sopa de mondongo, y van al mercado a comerse un ceviche, y van a los barrios más desposeídos del país, van a las plantas empacadoras y todo, a tomarse fotos con las mujeres. Bueno, a ver, diputadas y diputados, háganse presentes con estas mujeres que están apostadas, durmiendo, pasando malas noches, para ser escuchadas frente a la Asamblea Legislativa. Es una oportunidad de oro que tienen los diputados. Vamos a ver si todos estos que les encanta salir en televisión robando cámara, van a estar presentes hoy ahí con mujeres en lucha social. Rocío, retornamos con ustedes a la Asamblea Legislativa. Bueno, para mí, él no es más que un filibustero de los que hace mucho tiempo, Costa Rica, tuvo que sacar. Para mí, él es la persona que mancha nuestra patria y que avergüenza a este país. No nos sentimos representados por él, y no veo la hora en que salga de ese lugar. Y que ojalá haya justicia para Costa Rica y que estas personas que traicionan nuestra patria sean un castigo. Porque no puede ser posible que lleguen a ese lugar y destruyan lo que le ha costado tanto a nuestros antepasados, a este país a sacar adelante y sostener durante muchos años, para que ahora vengan con una ley del marco del empleo público a querer echarlo todo abajo, a manchar nuestra constitución política, a violarla. Porque este gobierno solo se ha encargado de violentar nuestra constitución política, nuestro país, nuestra gente y a los habitantes que construyen también en este país, que trabajan y exportan en este país. Nos ha robado la paz, el trabajo, nos ha dado desesperanza. Donde quiera que usted va, en Costa Rica hay pobreza, hay hambre. Yo nunca pensé ver a Costa Rica de esta manera. Claro, no solo es culpa de él, hace algunos años que viene propiciando todo esto. Pero él que está ahí a cargo, ejecutando todas estas cosas, la patria se le va a demasar. Y los hijos de la patria estamos aquí. ¿Sienten ustedes, los hijos, que han sido escuchadas ustedes, las mujeres, por el presidente de la República, en algún momento han sido tomadas en cuenta? Este hombre no escucha a nadie. Han llegado los agricultores, los cercadores y todo, y no escucha a nadie. No escucha a las mujeres, estamos en la lucha social, no sé si habrá escuchado otros movimientos alineados a él, pero a las mujeres que se representan, a la mujer costarricense, en verdad, no ha escuchado absolutamente a nadie. Él solamente atiende lo que sea alineado a él, y bueno, el 95% de los costarricenses no está de acuerdo con él. A ese 95% no escucha ni atiende. Bueno, dice por aquí, Juanita Asofeifa, doña Juanita Asofeifa, dice, qué orgullosa me siento, qué orgullosa, yo con 20 años menos estaría durmiendo con estas mujeres ahí, me siento muy bien, mis hijas piensan igual y mis nietas también. Yo las enseñé a ser mujeres luchadoras, a que no se dejen amedrentar, ni por un político, ni por un hombre, ni por la sociedad. Todas tenemos de trabajar de tú a tú con los hombres para una sociedad mejor, dice, vamos a ver, dice esta amiga, vamos a ver, se nos saltó el mensaje junto con otro, viene por acá Marjorie Ramírez, dice, buenos días, los felicito por el programa, saludos a esas mujeres valientas que le dieran el movimiento en favor del pueblo, ojalá logren algo, les dice Marjorie Ramírez, gracias. Y viene otro por acá, viene este por acá, dice, hola, buenos días, gracias al programa Horizontes, quien da la voz al pueblo en la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece a las mujeres y hombres la faz. Katia desde San Pablo de Heredia, gracias Katia por ese mensaje que nos está enviando hasta que se le pone uno la piel de gallina cuando lee algunos mensajes acá. La doctora Gloria Cárdenas dice, es una joven muy valienta, Rocío Ramírez Varela es una joven muy valienta, una guerrera, la presidenta de Mujeres en Lucha Social, está en las afueras de la Asamblea Legislativa con 100 mujeres más luchando contra el proyecto de empleo público. El Departamento de Informes Técnicos de la Asamblea Legislativa ya indicó que contiene vicios de inconstitucionalidad. Rocío Ramírez representa a una mujer valienta, yo la apoyo, dice la doctora Gloria Cárdenas, ojalá las mujeres diputadas lleguen a hablar con Rocío. Gracias, doctora Gloria Cárdenas por ese mensaje. Dice por acá Luis Ocolitrillo, dice, vivo en Cartago, voy para San José. Voy para San José y vamos a irles a dejar un poco de café a estas mujeres. Rocío, retornamos con ustedes hasta las afueras de la Asamblea Legislativa en esta transmisión en vivo que está haciendo el programa de Cultura Ciudadana Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y por eso recibimos sus mensajes a través del WhatsApp 83414142. Rocío, cuénteme una cosa, se han sumado jóvenes a este movimiento y algunos varones que están con ustedes, esperan ustedes que lleguen sin decir de dónde para que no sea que giren instrucciones de ir a parar los buses y levantar placas, todo ese tipo de cosas, pero esperan ustedes las llegadas de más personas, de diferentes movimientos, movimiento cooperativista, mujeres en lucha social de diferentes partes del país, seccionales de la ANEP y otros sindicatos como ANIC, que ya les da su respaldo. Esperan ustedes que lleguen más personas a la Asamblea Legislativa y la persona común y corriente también se puede sumar a este movimiento. Invítemolos, por favor, Rocío. Claro que sí, aquí en el campamento, bueno, amanecimos una parte de juventud importante, también tenemos hombres que han venido a respaldar este campamento, mujeres muy valientas, en realidad eso es que defender la patria nos involucra a todos y todos somos importantes y todos necesitamos también entender la responsabilidad que tenemos como costarricenses y como personas que habitan en este país también. A mí me gusta siempre mencionar costarricenses y también aclarar y respetar y darle un valor muy importante a los que habitan en este país, porque también nos acompañan a luchar. Pero cuando yo digo ser costarricenses es porque no podemos perder ese sentido pertinente, porque eso también nos da responsabilidad con eso, de las cosas que nosotros debemos cuidar y defender. Y bueno, nosotros invitamos a toda la población costarricense, todo costarricense que se les peca este su lugar, todo habitante de este país está agradecido con la solidaridad, y la democracia con la que se ha acudizado aquí, la seguridad y la estabilidad, y ha disfrutado también de lo que los que nos parecen que hemos tenido, también este su lugar y es bienvenido, y le agradecemos mucho por ese aporte, a la juventud, a las universidades, a todos los sindicatos, a todos los diferentes grupos sociales, a los desempleados, a los que trabajan en la informalidad, al pequeño y mediano empresario que ha tenido que cerrar su negocio. Ese es su lugar, es aquí donde usted tiene que alzar la voz, es aquí donde usted tiene que presionar, hoy todavía podemos manifestarnos pacíficamente, somos pueblos costarricenses, y aunque hagan esos proyectos para que no podamos manifestarnos, nos tienen que decir a dónde, cómo y cuándo, esto es una falsa receta, Costa Rica va a seguir manifestándose, va a usar la voz donde quiera, porque tiene todo el derecho a hacerlo. Nosotros no estaríamos en la calle si tuviéramos gente responsable, en los lugares donde están ejecutando lo que tienen que ejecutar, que es la voz del pueblo, no la voz de ellos, ni los intereses de ellos. Ahora bien, una pregunta, ustedes también me están haciendo aquí la pregunta, y se la hago con toda la transparencia del caso, ¿se sienten representadas ustedes, las mujeres, por estas damas diputadas que están en la Asamblea Legislativa? El día de ayer o hoy, durante la mañana, han llegado algunas diputadas a conversar con ustedes, nos están haciendo algunas preguntas, doña Lucy por acá nos dice, buenos días, don Edgar, ¿cómo está? Muchas gracias por estos buenos programas, tengo que contarle que pedí la pensión no contributiva, porque la estoy pasando muy mal, siento que la merezco, he dado hijos muy buenos a mi parte, a ellos me han dado lo que pueden, pero tengo muchas necesidades, ¿cómo puedo hacer para que me la prueben? Ya que no me la aprobaron, bendiciones, don Edgar, nos dice doña Lucy, y realmente esta situación de doña Lucy es la misma de muchas mujeres, ¿sienten ustedes que las diputadas están escuchando a las mujeres de nuestro país, a las mujeres costarricenses, que como ustedes dignifican al país con el trabajo y con sus manifestaciones? Bueno, vieras, que le agradezco mucho a la diputada Chibla, que ella ha estado muy presente con el pueblo, así como algunos diputados, pero de las diputadas, solo doña Chibla y Díaz, para que voy a mentir, yo sé que tal vez hay muy buenas diputadas ahí, que han estado avanzando en proyectos buenos, y que tal vez han aportado con su voto también, para de alguna forma defender, tal vez al pueblo costarricense, sin embargo, aquí en las manifestaciones, o aquí en este campamento, no se han hecho presentes, solamente doña Chibla y Díaz, así que les abro la invitación para que vengan con confianza, o que no somos ni vándalos, ni terroristas, somos mujeres en lucha social, somos personas decentes, personas trabajadoras, personas que confiaron en ellos también, así que les invito, estos pueblos, eso es lo que ellos tienen que representar. Susan Arguez le hace una pregunta, Rocío, que no quiero dejarla pasar, porque ya se había repetido, y me la está recordando, le pido a Susan Arguez, que me disculpe, se me había olvidado, dice Susan Arguez, por favor pregóntele a Rocío Ramírez, si ellos han sido acosados, por los miembros de la fuerza pública, ¿cómo se están llevando? Tengo entendido que, hay una buena relación con la gente de fuerza pública, pero nunca falta, alguna persona que, quiera usar la violencia, para hacerlos desocupar, es una pregunta transparente, y usted es la que nos indica, ¿qué está sucediendo? Ahora que estamos transmitiendo, en vivo, desde las afueras de la asamblea legislativa, adelante, Rocío. Sí, bueno, muchas gracias, definitivamente, hemos tenido una muy buena relación, con la fuerza pública, y es que nosotros, no estamos ahorita, deshaciendo nada incorrecto, yo creo que estamos, en una manifestación pacífica, en realidad, ellos han mantenido, alguna distancia, ellos están en lo suyo, en lo de nosotros, y no, todo bien, todo pacífico, y creo que no, ellos no nos han, tal vez, abordado, de alguna forma, violenta, o prepotente, hemos estado trabajando bien, esperamos que sigamos así. Es usual, que en estos movimientos, es usual, que en estos movimientos, Rocío, quien lidera la operación, de fuerza pública, se aproxime, al líder, de estos movimientos, en este caso, usted, Rocío Ramírez, para dialogar, y decirle, mire, mantengamos la distancia, ustedes tienen derecho, a manifestarse, pero, así como lo están haciendo, con, con este, en paz, con orden, siempre apegados al derecho, ¿se han aproximado, en algún momento, a conversar con ustedes, algunos representantes, del Ministerio de Seguridad Pública? Este, pues, por el momento, no, en realidad, hemos estado aquí, ya, yo creo que hemos estado, en esta manifestación, y ya nos conocemos, pero, este, hemos estado bien, ellos, inclusive, llegaron por aquí, se les dio, también, a algunos, a algunos, a algunos, a algunos alimentación, uno siempre es solidario, y pues, tratamos de trabajar juntos, sin embargo, este, no hemos tenido problemas, porque hemos estado manteniendo, protocolo, distancia, y también, este, en un lugar, donde no estamos, haciendo ninguna aceptación, en algunos momentos, hemos, no tenemos una comparsa, y así, si se ha dialogado, con ellos, para, este, tomar la calle, unos 15 minutos, donde los muchachos, puedan, hacer su exhibición, de ellos, como juventud, que están representando, el puntarín, y, todo ha sido en el orden, con respeto, y todo bien. Rita Camacho, dice, felicito, a la gente, de la fuerza pública, porque, de acuerdo a lo que me dice, un familiar, que dice, que no me pone el nombre, que está ahí, en este momento, junto con el movimiento, Rocío, dice que todo ha transcurrido, con respeto, así es que, nosotros queremos destacarlo, acá desde Horizontes, porque, realmente, a uno le preocupa, igualmente, por acá, vamos a ver, M. Pérez, M. Pérez, nos dice, pregúntele, por favor, si no tienen temor, ellos, de que sean infiltrados, por los, que decimos en Horizonte, los carajillos de la UPA, que lleguen a hacer desórdenes, para después decir, que son ellos, bueno, esto es una posibilidad, también, se la preguntamos, con toda transparencia, acá en Horizontes, Rocío, ¿han ustedes tomado, las precauciones, para que no sean infiltrados, alguien llegue a ocasionar, un desorden, y que sean culpados ustedes? Claro que sí, es que nosotros, tenemos un análisis de seguridad, también, pendiente de estas cosas, y, pues, se han manejado, con transparencia, sabemos que, esto puede suceder, y, por eso, tomamos algunas medidas, y, bueno, todo ha transcurrido, con normalidad, son riesgos que pasan, y sabemos que, a un momento, tenemos que trabajar, y salir a defender, y entre todo lo que podemos, y con la experiencia, que ya hemos adquirido, este, ahí, me da, que recordemos la gaseada, del 12 de octubre, ya en casa presidencial, cuatro veces, en esa gaseada, y tuvimos demasiados infiltrados, y así, en todas las otras manifestaciones, que dieron, entonces, ya, este, uno más o menos, sabe a veces, detectar algunas cosas. Ok, Rocío, nos quedan dos minutos de programa, ¿qué le diría usted a todo Costa Rica, que la está escuchando, en esta transmisión en vivo, que ha llevado a cabo, su programa de Cultura Ciudadana, y, antes, desde las afueras, de la Asamblea Legislativa, donde hemos estado transmitiendo, durante una hora, en vivo, con este, gran campamento, frente a la Asamblea Legislativa, donde, este, mujeres en lucha social, está recordándole, a los diputados, que no se vale, traicionar al pueblo, Costa Rica, ¿qué le diría usted al pueblo, Costa Rica? Que no va a suceder nada, hasta que nosotros queramos, que suceda, nosotros somos los, los responsables, de generar, quizás, alguna conciencia, en los diputados, que ellos serán perdidos, y presionar, si todo el pueblo, Costa Rica, comprendiera, que todos tenemos que sacrificar algo, para ganar una patria, para nuestros hijos, y las próximas generaciones, arriesgaría, tres o cuatro días, todo lo que tiene, para asegurarle, una patria, también a sus hijos, creo que es responsabilidad, de todos, les hago un llamado, para que estén, en este campamento, pueden estar horas, después del trabajo, pueden estar, en el momento que puedan, este, darles su colaboración, en algún momento, y aquí estamos nosotros, en una fiesta cívica, patriótica, y alzando la voz, pero con mucha firmeza, y, invitándolos, que vengan, que no tengan miedo, que se suben a esto, que también, les corresponde a ellos, y bueno, este, generar, conciencia, en las personas, que han perdido esto, es un gran trabajo, pero yo creo, que unir todos podemos, es importante, que hoy dejemos, las diferencias, y dejemos cosas, que nos viven, para poder unirnos, en realidad, para el bien de un país. Le dice, el licenciado, abogado, y formador de abogados, también, el licenciado, Gustavo Corella Vázquez, profesor universitario, de la, de la Facultad de Derecho, de la UCR, y de la Escuela Libre de Derecho, dice, ciudadanos ganando una patria, que frase, la felicita, el don Gustavo, Corella Vázquez, igualmente, nos dicen por acá, don Edgar, hay dos diputados, tres diputados, perdón, me pusieron dos, y yo sé que son tres, tres diputados, que son precandidatos, ¿dónde están esos precandidatos? Así es como esperan, escuchar al pueblo, ausente, de una, de un campamento de mujeres, que es que estos diputados, hoy precandidatos, le tienen miedo a las mujeres, y por eso no llegan, en 30 segundos, ¿ha llegado alguno, de los precandidatos diputados? No, no ha llegado ninguno, y creo que no van a venir, porque saben muy bien el camino que llevan. Carlos Ricardo Benavides, Pedro Muñoz, y don Erwin Macís, ¿no han llegado? No, ellos no han llegado, me refiero a Carlos Ricardo Benavides, este, algunos diputados, por ahí, este, no creo que nunca sean, yo creo que jamás serán presidentes de Costa Rica. Bueno, muy bien, con esas palabras, y con esa sentencia, de Rocío Ramírez Varela, para el precandidato de liberación nacional, el señor Benavides, nosotros despedimos esta transmisión en vivo, repito, ahí van a permanecer, puede usted llegarse ahora más tarde, llevarles unos sanguchitos, llevarles café, llevarles un agua dulce, y acompañarlas un rato, a estas mujeres en lucha social, jóvenes, mujeres, hombres, valientes, todos que se han sumado, a este gran campamento, frente a la asamblea legislativa, están cordialmente invitados, Rocío, muchísimas gracias, y el programa de cultura ciudadana de Horizonte, le agradezco a usted, que la hemos distraído de esto, pero creíamos que era parte del compromiso social nuestro, realizar esta transmisión en vivo, gracias Rocío. Gracias a todos ustedes, esos mensajes tan bellos, así seguimos. Sigan adelante, ella era Rocío Ramírez Varela, presidenta de Mujeres en Lucha Social, reitero, están en campamento, ahí están las 24 horas, hoy y mañana, y pasado mañana, estarán ahí en campamento, frente a la asamblea legislativa, donde usted puede pasar a darles su apoyo. Nosotros nos vamos, mañana a 7 y 20 de la mañana, regresa a Horizontes, siempre aquí en 96.3, les recuerdo, este programa, en unos 30 minutos, estará en la página de Facebook, programa Horizontes Costa Rica, visite nuestra página, programa Horizontes Costa Rica, en Facebook, denle seguir, denle me gusta. Buenos días. Active su escudo protector, cuando salga de la casa a realizar compras o hacer otras diligencias, recuerde usar mascarilla y mantener la distancia de al menos dos metros con otras personas, cuando llegue a su destino, lávese las manos con agua y jabón, Caja Costarricense de Seguro Social. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia, en Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote, llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional, con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes, conta siempre con un médico a tu lado, afiliate al 2290-4444, Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Necesitábamos hacer una pausa y recopilar para vos algunos detalles que estaban reservados esperando el momento ideal. En el viaje fuimos rescatando cuidadosamente cada detalle para disponer en la mesa de tus sentidos la experiencia gastronómica única y exclusiva de esa imprescindible Argentina total, con alma y espíritu más allá de la carne y por supuesto, con sabor a tango. Te esperamos en tu nueva casa, Sabor a Tango Terraza Lindora. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!